Bueno, allá como despedida de Jujuy, me encuentro en este campel publicitario para promocionar el turismo. Y fíjense la frase que tiene, dale la vuelta a Jujuy. Pensar que en Jujuy fue el lugar que fue también donde más desarrollé la idea de Argentina arriba. ¡Guau! ¡Acá estamos! ¿Cómo estamos? La Argentina arriba, daba vuelta a todo. Bienvenido Gerardo Merelo con Argentina arriba. Así es, a ver. No, este está así. Entonces, ¿cuál es el concepto? La verdad que si lo poníamos al mundo hace veces, estaríamos arriba del todo. ¡Ah, mirá! ¡Estás bueno! Sí, es genial. Y ahora hacen esta imagen con la frase. Y no solamente eso, sino que Gerardo Morales usó también en campaña la idea de dar vuelta a Argentina. A dar vuelta a la Argentina y a dar vuelta al país, y a dar vuelta al Estado y a dar vuelta a los valores. ¿Qué pasaría si hubiéramos vuelta a la Argentina? El gobierno Neymar nos ha quitado la libertad. Seamos libres. Hay que terminar con la casta política. El señor Morales es un pobre tipo, es un ser insignificante que va a acabar en la política como lo que es. Nada. No estaba tan equivocado. Hace 14 años que estoy con esto, y cada vez se introduce de muchas formas. Ya hay mapas oficiales invertidos. El tema es ganar tiempo, no perder tiempo. Si ya sabemos que esto es así, ¿por qué no lo canalizamos en todo sentido? ¿Sí? Y listo. Y no perdemos tiempo. Pero ya vamos a ver la bandera como la compartimos en bandera federal. ¿Ven? Acá está la bandera. Y la vamos a convertir en bandera federal. ¿Ven? Las estrellas son muy simples. Una simple imagen puede transformar la mentalidad de un montón de gente que se da cuenta que cada provincia tiene que ser independiente para que el país realmente funcione. Los argentinos son libres por naturaleza. Entonces tienen que tener un sistema que le permita desarrollar su libertad. Que sea todo para bien. Gracias. Gracias.